El próximo jueves 19 de octubre en el Colegio de Sonora, en su aula de posgrado, será presentado el libro de mi autoría, Infancia de Agua, Tierra y Sol, la vida en Echojoa a mediados del siglo XX. Este libro refiere a acontecimientos importantes, la vida social, la vida económica, la vida cultural, las tradiciones de un pueblo asentado en el corazón del Valle del Mayo, lleno de riqueza cultural, de vida social y de riqueza económica, pero también lleno de tradiciones y de historia. El libro se refiere a una etapa en la historia de un pueblo, de una comunidad fuerte en sus lazos familiares, en sus tradiciones, en su cultura y también rico en su actividad económica y social. Tendré el honor de que hagan los comentarios el doctor Ignacio Almadavey del Colegio de Sonora y el doctor René Salas Azueta de la Universidad de Sonora y de otras instituciones. Acompáñenos por razones simplemente de interés histórico, personal o familiar. Muchas gracias.